Vamos por más noticias de Boca Juniors, pero antes no olvides decir tu like y suscríbete al canal y presiona la campanita para recibir las principales noticias de Boca. La firme postura de Boca ante la oferta millonaria de Luis Vázquez. El Sinais recibirá una propuesta juvenil valorada en más de 10 millones de dólares, mientras la asociación de fútbol se pronuncia. El mercado de fichajes de Boca ha comenzado a cambiar en los últimos días, a pesar de que la liga profesional comenzó a utilizarlo desde finales de mayo. El primer refuerzo de Hugo Ibala en la segunda mitad de 2022 es Martín Pallero, quien está cedido por un año desde el Middlesbrough de Inglaterra y puede ser comprado una vez finalice la sesión en junio de 2023. En cuanto a bajas, el peor fue Eduardo Salvio. El Toto no llegó a un acuerdo de extensión de contrato con la asociación de fútbol, libre para irse al Puma de México. Por si fuera poco, un canterano no rodado en la Ribera podría estar a la venta en las próximas horas. Desde el entorno de Luis Vázquez hicieron una oferta de 10 millones de dólares por el jugador belga del Brujas, acción que le ahorraría un porcentaje de sus pases a Boca para generar futuros ingresos por ventas. Esos números son tentadores, pero desde el Sinaí se han pronunciado al respecto. Como reveló TNT Sports, en Brancen 805, no quieren saber de ninguna transferencia por dinero. El monto propuesto por Boca es similar a la cláusula de rescisión, 15 millones de dólares, anunció el medio a través de las redes sociales la posición de la CDF. Mientras tanto, esperan la llegada oficial de la propuesta europea a la Ribera. Gracias por estar aquí y suscríbete al canal y deja tu like. Un fuerte abrazo.